¿Qué tal? Seguimos recordando al Divo de Juárez. Me encuentro en una de sus casas en la Avenida Lerdo y los invito a que me acompañen a conocerla. Fueron varias las propiedades que el Divo de Juárez adquirió durante sus años como artista. Una de ellas, la número 356 de la Avenida Lerdo. En el mero corazón de Ciudad Juárez. Una casa muy especial para el cantautor, ya que gracias a sus primeros éxitos, pudo comprar esta propiedad a su mamá, quien en aquellos años trabajaba como ama de llaves y terminó siendo la reina de tan emblemático lugar. La residencia aún conserva algunos de los elementos que le gustaban al fallecido compositor, como las paredes cubiertas de caoba y cedro, pilares altos, las decoraciones doradas, así como hermosos candiles. Al entrar, se puede sentir aún la esencia que dejó plasmado en el lugar, pues aún está adornada con varios cuadros y murales con su rostro. Además, el olor de incienso que se puede sentir en cada espacio de la casa. Nos encontramos en el estudio que utilizaba el artista, el cual cuenta con diversas imágenes y cuadros firmados por amigos del medio artístico. Al caminar por la sala y comedor, nos encontramos con un retrato de Juan Gabriel, el cual nos cuentan era el favorito de su mamá. En el lugar, aún se conserva un par de zapatos y una cachucha que usó en su último viaje a Puerto Vallarta. Al subir por las escaleras de caoba hacia las recámaras, se puede apreciar un mural con el rostro del artista, con preciosos detalles artesanales. Nuestras cámaras fueron testigos de sus espacios más íntimos, como su recámara, la cual conserva aún su vestimenta de color blanco. El baño es otro espacio, el cual tiene detalles únicos y excéntricos, ya que el espejo y brillo de paredes y techo le dan una lujosa apariencia. Al entrar al sótano, nos dimos cuenta que aún se conservan los instrumentos que utilizaba para lograr plasmar su amor por la música, como sus guitarras. Lugar donde se inspiraba y pasaba horas para componer sus melodías que lo llevaron a la cima del éxito. El inmueble quedó abierto al público en agosto del 2019, con el propósito de mostrar el legado de Juan Gabriel a los fanáticos, por lo que cada 28 de agosto sus puertas son abiertas al público en general. Cristina Villalobos, tras los famosos.